Me gustaría conocer la opinión de los padres que están acá esperando, viendo cómo sus chicos entrenan. Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estás? ¿A vos te gusta el fútbol? No me gusta mucho mirarlo, me gusta mucho. Por ahí de vez en cuando hago los picaditos, sí, pero no me gusta mucho mirarlo. Ah, o sea, ¿y jugás? ¿De vez en cuando te divierte? ¿Con amigos ahí? Sí, con amigos. Voy con amigos, juego la fin de semana, nada. En otra vida, ¿a vos te gustaría ser jugador de fútbol? Me hice gustar ser jugador de tenis. ¿Y en esta vida a qué te dedicás? Yo? Juego al golf. Como Rosario, ¿lo conociste alguna vez a Messi? ¿Tuviste la oportunidad acá, entre el equipo, un poquitito a Newell's? Lo conocí una vez en la selección, que justo fui a pasear, a ver justo el último partido de la clasificación y estuve justo con él y la verdad que... ¿Justo te lo encontraste? Lo encontré. ¿En dónde estabas paseando? En el predio de Lafa, justo tengo unos amigos ahí que fui a saludarlos y...